La oportunidad de poder saludar y entrevistar a un héroe, un héroe real, a un hombre que logró la hazaña de nadar más de 50 kilómetros en 15 horas, 8 minutos y 45 segundos para cruzar por supuesto el canal de La Mancha. Usted ya lo conoce, Carlos Franco Cantón. Carlos, ¿cómo estás? Hola Antonio, muy buenas noches. Bienvenido, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Y realmente digo un héroe porque eso eres, eres un héroe para mucha gente que a veces duda si puede hacer las cosas y eres un claro ejemplo de que cuando se quiere se puede hacer las cosas. Hombre, muchas gracias, la verdad la palabra héroe es muy alta, yo soy un soñador y un soñador que cree que se pueden realizar las cosas con determinación, trabajo y disciplina. Es cierto, la palabra héroe es muy alta, pero creo que tan alto como nos llevaste a todos los yucatecos, pusiste el nombre de Yucatán muy en alto, eres uno de los, ¿cuántos, 30 y...? Somos 33 mexicanos que lo hemos logrado y 1960 personas en el mundo. ¿Qué se siente? No, realmente decirlo, pues me llena de orgullo y satisfacción el poder platicarlo porque pues bueno, no es algo que se dé todos los días, ¿no? Bueno, fue de un trabajo intenso de dos años, no es un trabajo solo de Carlos Franco, este personaje también de un trabajo de equipo que intervinieron muchas personas como mi entrenadora Nora Toledano, mi kayaquista Don Raúl, mi nutriólogo Fernando Ferreiro, mi esposa Abigail Ferrer, el capitán del barco Simon Ellis, el visor John Thorpe, o sea, fue un grupo de gente que me llevó a poder terminar esta hazaña. Fue una hazaña de más de 15 horas para cruzar el canal de La Mancha. Fueron 15 horas, 8 minutos y 45 segundos y lo digo tan así porque todo segundo cuenta en el canal, 59 kilómetros aproximadamente de nado y empezamos en Dover y terminamos en una playa que se llama Senguey, en Francia. ¿Cuál es el secreto para hacer esto? El secreto es la determinación, la disciplina y la fe para mí. Oye, Carlos, ¿y en algún momento pensaste cómo te iba a cambiar la vida esto? Pues realmente no. Yo cuando realizo este proyecto que le llamamos Hacia La Mancha 2018, lo único que buscaba era darle un ejemplo a mis hijas que su papá, a pesar de la edad que tenía de 43 años y 44, se pone metas y se las cumple, ¿no? Entonces, el cambio de mi vida, pues mi vida sigue normal. Soy un empresario de natación en Antares, soy padre de familia, mis actividades cotidianas y lo único que he tenido ahorita y que lo valoro mucho y los agradece a ustedes los medios, que le han dado una difusión a esta hazaña que pone en alto el nombre de México y que me han hecho el favor de distinguirme con el visitar el Senado de la República, el Congreso del Estado, el Ayuntamiento, escuelas, ahorita me están llamando. De hecho, ahí estamos viendo algunas imágenes de este reconocimiento, una alta distinción que se te dio en el Congreso del Estado y también estuviste en el Senado de la República. Así es. La verdad es que nunca me imaginé, uno, dar unas palabras en el Congreso del Estado. Es un honor para mí poder expresarme y hablar no nada más del deportista Carlos Franco, sino de lo que esperan los deportistas en el Estado para seguir poniendo en alto el nombre de nuestro país y también de nosotros aquí en Yucatán, ¿no? En el Senado de la República, pues, ¿qué te puedo decir, no? Visitar ese pleno ni en mis sueños. Y, bueno, la verdad me han distinguido mucho. Realmente se hizo todo con mucho amor, con mucha pasión y, pues, es el ejemplo de decir ahora que si se quiere, se puede, ¿no? Bueno, comentabas que eres padre de familia. Me imagino que, por supuesto, siempre has sido un ejemplo para los hijos, pero ahora también lo eres más. Pues, mira, es algo inexplicable cómo ves los ojos de tus hijos y cómo te ven, ¿no? Sí, de por sí los papás somos héroes para nuestros hijos. Ahorita que mi hija se da cuenta, la mayor, que tiene 13 años, Andrea, que fue mi motivación muy grande para hacer esto, me ve y me dice, papá, lo hiciste, estoy orgullosa de ti. Eso no tiene palabras, o sea, ni reconocimientos. Es algo que tengo aquí en mi corazón y que es lo mejor que me puede pasar, ¿no? ¿Fue tu motor durante esas más de 15 horas? Fue mi motor, fue mi determinación no fallarles a mis hijas. Andrea, que es la grande que te digo, Isabela y Fernanda, pues, ¿cómo iba a ver la cara a mis hijos si les estoy diciendo que los sueños se cumplen si se trabaja duro por ellos, no? Lo mínimo que tenía que hacer era esforzarme a dar lo máximo como lo hice, a pesar de las circunstancias climatológicas y todo que me tocaron en el canal. Y, bueno, satisfecho con la vida y agradecido con Dios de que se juntó todo para que se pueda terminar la travesía. Carlos, platiquemos un poco sobre este momento de la travesía. Había temperatura, había, el agua estaba fría, las olas eran muy altas, había fuerte viento. Mira, el canal de la mancha es inexplicable y hay un dicho que dice, espera lo inesperado. Entonces, para mí, cuando empiezo a nadar, me comentan que el agua iba a estar a cierta temperatura, las olas iban a estar a cierto tamaño y las velocidades del viento, AX, nada de eso se cumplió. Nos tocaron condiciones extremas, 16 nudos de viento, 14 grados el agua, olas de 2 metros, marea alta que hace que las corrientes sean más fuertes. Y, bueno, es lo que a mí me tocó vivir y para entender el canal, como la gente que ha hecho el canal y otros mares más grandes, dice, hay que hacerlo y entenderlo. ¿Qué viene para un hombre que creo yo ha alcanzado la cúspide del éxito o el reto más grande que es superarse tal vez con la mente? Mira, lo que viene es darle continuidad a esta inercia, a esta motivación y a este nivel de conciencia que he llegado a tomar. Para ello, pues, enfocarme en lo que es mi deporte, yo soy entrenador en Arcoati Cantares, promover el deporte, como lo he estado haciendo, invitar a los muchachos y a los jóvenes a seguir sus metas, independientemente si son deportivas, culturales o escolares. O sea, quiero llegar a un mensaje en mi sociedad de que todo se puede hacer, que todos somos extraordinarios haciendo cosas ordinarias. Y como deportista, pues, esto no acaba. Yo tengo que seguir alimentándome. Tengo un nuevo hashtag, que es Yucatán hacia la triple corona. ¿Qué es esto? Son realizar otros dos mares emblemáticos, que es cruzar el canal de Catalina. Y el otro no es mar, es en Manhattan, darle la vuelta a Manhattan, que son 49 kilómetros. Todos a temperaturas bajas, son aguas frías. Y eso es mi siguiente reto personal, ¿no? Como deportista, como papá, disfrutar a mis hijas y seguir predicando con el ejemplo. ¿Un reto trazado para cuánto tiempo? ¿Para entre un año o dos años? Pues mira, te digo que tengo que aprovechar esta inercia. Ahorita estoy saliendo de una lesión propia del canal. El próximo año voy a intentar, por lo menos, hacer uno de estos dos eventos que te menciono. Y si puedo hacer los dos, y hay el recurso económico para hacerlo, conseguir los patrocinadores y todo, pues lo vamos a hacer. Pero mínimo un dado este año y un dado el próximo año. Has tocado un tema muy importante, el tema de los recursos. Yo creo que ya después de esto, esperemos que no haga falta este tema. Seguiremos invitando a, más que nada, a los empresarios locales a apoyar el deporte, a apoyar este proyecto. Hacia la Mancha 2018 fue un proyecto con causa. Dimos un beneficio a una asociación de niños autistas, Ángel Muchimbal. Y en esta ocasión, pues lo que pretendemos es que algunas empresas de las más grandes del Estado, pues ya viendo los resultados que tenemos, pues nos faciliten la posibilidad de, pues de llegar allá, ¿no? Estaremos tocando puertas y pues ya tenemos un precedente de que sí se puede, ¿no? Claro. Ya no hay la incredulidad que hubo la vez pasada. Excelente. Bien, pues Carlos Franco Cantón, aprecio mucho la oportunidad que me has dado esta noche de saludarte. Gracias por aceptar la invitación y estaremos muy al pendiente de seguir tus pasos como un auténtico héroe, porque eso eres para nosotros un héroe. Hombre, muchas gracias nuevamente por la distinción. Si me permites, yo nada más me gustaría decirle a autoauditorio en general, sin importar la edad, que no nos quedemos estáticos, que somos personas extraordinarias haciendo cosas ordinarias y no dejen de perseguir grandes retos. Carlos Franco Cantón, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Muy amable. Buenas noches. Gracias. Vamos, una pausa es breve. Yo regreso. Hay más información.